Perry, ¿cuál es el apellido? ¿Cómo se inscribió su apellido? Cineart O sea S-I-N-I-A-R-D Ah, Cineart Muy bien, adelante, vamos con Perry Te va a saludar, Carlos Muy bien, adelante Buenas noches Hola Perry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá te escuchamos todo el equipo de Extremos Estamos al aire aquí en la emisora, bienvenido al programa Cuéntanos, este, tú estás viniendo desde los Estados Unidos de Norteamérica Acá estamos viendo precisamente tu cuenta de Twitter ArrobaPerryCineart Donde dices que has estado también en el lago Titicaca ¿Hace cuándo? Hace unos días, me parece Claro, hoy, hoy, yo llegué de lago Titicaca y Puno como dos horas pasadas Supe de camarones, dice que has estado comiendo Ah, que yo ayudo Has comido chupa de camarones, dice Ay, sí, también, sí Sí, rico, ¿no? Sí, así dice pues Ah, es rico, dice Pero no se ve la fotografía Bueno, ¿cómo será la fotografía? Mis compañeras y yo visitamos una picante Picantería Después de algunos clases Y comemos chupa de camarones Muy rico Un plato perfecto Me gusta mucho, me encanta ¿Dónde fue eso del chupa de camarones? ¿Dónde? ¿Dónde fue? En Arequipa, cerca de familia ejército, ¿no? Ajá, ya, muy bien Bueno, en Arequipa les gustan las cosas muy picantes En Arequipa, they like very delicious Muy bien Cuéntame, ¿de qué parte de los Estados Unidos provienes? Dice de Centerville Where are you from? Where are you from? Since you came from Centerville La ciudad de Santa Es a donde es Coca-Cola, mi vida Y la compañía de Taribuelo, ¿no? Es en el sur Bien, vienes en Cartersville, ¿verdad? Sí En Car... ¿En qué... What state is Cartersville? ¿En qué estado se encuentra Cartersville? Ah, ya, Georgia Georgia Georgia, Georgia, Estados Unidos Muy bien Veo acá que dice que te gusta mucho Gianmarcos, Iñago Ah, y te gusta, bueno Muchas de las cosas que estás viendo acá Eh, te ha gustado también el tema de, eh, de viajar, ¿no? Has estado... ¿Por qué parte del Perú has estado? Where, what parts of Perú have you visited? What cities, what sort Ya, he visitado, eh, mi primer dos días en Perú, Lima Y después, eh, Arequipa Y también yo visito, eh, Viste Majes con el tío Ponchi Y este fin de semana visité Pono y la Ititucaca Muy, muy hermoso Oh, muy bien Acá estoy viendo una foto tuya We are watching, eh, a picture from you Eh, at your Twitter account En tu cuenta de Twitter Estamos viendo una fotografía tuya Donde tomas, eh, cerveza Where you are drinking some, eh, glass of beer Sí, claro Claro También hay una foto de este fin de hoy Eh, a un mirador en Puna, muy popular Muy hermoso De toda la ciudad, del lago Muy hermoso Muy bien Ahora, eh, dime ISEC Es la organización mediante la cual estás, eh, llegando acá al Perú Es una, eh, ISEC Es, eh, una organización de intercambio estudiantil Of Students Exchange Eh, cuéntame cómo así conoces, eh, ISEC How do you know, ISEC Ay, bueno, bueno Eh, ISEC es un grupo, eh, muy popular para jóvenes Especialmente en universidades, ¿no? Entonces, eh, las temas de ISEC son, ah, para intercambio Más intercambio para el mundo Entonces, con este, personas pueden, eh, conocer y saber más culturas Más idiomas Y hay más paz, ¿no? Hay un mundo mejor Y un mundo donde personas conocen y comprenden más cosas de otros lugares, otros países, otras culturas Para un mundo mejor, ¿no? Ahora, pero, eh, ¿se necesita una gran inversión de dinero para esto? You, you need a very, uh, uh, high amount of money You need to be wealthy No, esta es mi favorito parte Mi parte favorita de todo ISEC, ¿no? Eh, en intercambio, ellos buscan los grupos Grupos locales, ¿no? Por ejemplo, hay grupos locales en muchas ciudades Grandes, universidades A donde la gente quiere empezar un grupo, ¿no? Del grupo internacional Entonces, eh, este grupo local busca un casa Una casa, por ejemplo, aquí yo vivo con una familia Yo tengo mi comida cada día, desayuno, almuerzo, cena Tengo una cama a vivir Una familia a ayudarme con la idioma, la lengua Eh, es muy barato a viajar con ISEC y aprender más idiomas y más culturas No necesitas mucho dinero Muy bien, o sea, te sale bastante, bastante económico It's very, very cheap Uh, traveling over the world with ISEC Claro, muy barato Muy bien, muy bien Ok, ahora Ana Rosa está acá Ana Rosa, nuestra compañera Dice, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que hablar? Dice She's saying our partner here, Ana Rosa Is a Peruvian actress Es una actriz peruana From the Prime Time TV Series Al Fondo del Sitio De la telesería Al Fondo del Sitio Acá está la famosa Ana Rosa Acá, muy bien Ana Rosa se desborda Que quiere hablar inmediatamente Hola Perry, ¿qué tal? Un gusto saludarte Y darte la bienvenida a nuestro país Vía se va y el pobre No, pues, pero está acá, no está disfrutando Eh, dime, tú has venido a un intercambio estudiantil Me dices, ¿cuál es tu especialidad que estás estudiando? Where are you studying? Ay, sí, estoy estudiando relaciones internacionales International Relationship Muy bien, eh, y dime Respecto, o sea, ¿qué tipo de relaciones internacionales? ¿A nivel comercial? ¿Business? Comercio 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 Interestation Trading ¿Cómo? Política Ah, politics Ah, ok So you're studying in some kind of politics ¿Y cómo has visto nuestro país desde ese punto de vista? ¿Qué es lo que has podido apreciar en la política peruana? ¿Cómo has visto Peruvian politics? Eh, ya, su país Eh, no, no sé Parece, no parece como mucho en los Estados Unidos Es muy diferente, ¿no? Pero muy hermoso Por ejemplo, cada región en Perú Ustedes tienen la selva La selva, la costa Cada región tiene comida típica Eh, baile diferente Personas diferentes Y mucha historia, ¿no? Hay mucha cultura Y Eh, no parece como mucho en los Estados Unidos No creo Ya, muy bien Acá dice que no te ha gustado el vino No, you don't, you don't like the, you don't like the, you don't like the, you don't like the, you don't like wine Sí, dice acá que no te gusta Dice, I don't like wine I don't like wine Dice Because it repeats itself Ah, claro, claro It's more and more annoying Stein Stein es un, eh, web Art, internet Para Especial, ¿no? Ajá Es para Es un programa como page Como Twitter Es igual, pero diferente Como para Solo para videos, ¿no? Claro Ajá Muy bien Eh, ahora cuéntame Lo que todo el público quiere saber Ah, perdón No, antes Tania Quiere preguntarte Pregunta, Tania Pues Tania está lejos Dice que no Que se demora en preguntar Adelante, adelante Adelante, adelante Pregunta, Tania 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 va a hacer una pregunta Mientras está aplastando a Fátima Hola Perry, ¿cómo estás? Espero que me escuchen Eh, eh, tú, eh, ya estás aquí casi cerca de los dos meses Y, eh, ¿qué es lo que has hecho aquí específicamente como voluntario? ¿A qué actividades realizaste dentro del país? ¿Qué actividades? ¿Qué actividades have you made as a volunteer? Claro Claro, eh, entonces, eh, sí, estoy trabajando en un proyecto social, ¿no? Eh, tenemos temas como no violencia, habilidad nacional, habilidad personal, inteligencia emocional, etc. Eh, entonces, mis compañeras y yo estamos trabajando a dos colegios ahora, un público, eh, se llama Santa Doroteca, es en Arequipa, solo para chicas y uno colegio privado se llama Duna Lacer, ¿no? A la avenida Ejercito, cerca en Arequipa Muy bien Y, 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 y dime Perry, este, después de que ya, este, cumplan aquí el, 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 este tiempo que ya tienen que estar, ¿hay alguna intención de, de repente, eh, volver aquí al, al país o ya se van para otros lados? Once you complete your time here, are you planning to return here, Guru? Claro, entiendo, eh, sin duda, quiero regresar a Perú, sin duda, eh, yo voy a Estados Unidos en más o menos dos semanas, y, sin duda, yo sé que cuando yo regreso a Estados Unidos, yo extraño Perú mucho, mi familia aquí, la comida rica, eh, la cultura Y las mujeres, and the women, and women Muy bueno Y las mujeres, ¿qué tal? Hablemos de mujeres Let's talk about women Las morenas, ¿no? Ah, las morenas Black women You like black women, then? Sí, sí Estaba hablando de las mujeres, en general, ¿no? Blancas, negras, en fin, ¿no? Sí, son, son muy bonitas Y acá, Tania nuevamente quiere, exige hacer una pregunta Vamos, Tania, adelante Muy bien Bueno, este, ¿qué, qué otros proyectos Este, eh, eh, sociales Pretenden, eh, seguir haciendo aquí en el país? En el país Primero, eh, mi trabajo con las escuelas toma mucho tiempo Cada día, eh, por ejemplo, yo salí a mi casa más o menos a las 10, 11 de la mañana y no regreso antes de 6 de la tarde Pero, cuando era aquí, yo visité Majes Y, eh, proyecto de Majes, ¿no? Para el gobierno Eh, con mi tío, peruano, ¿no? Alfonsi Y, eh, era muy bonito, hermoso Yo trabajé con los niños Y enseña mi experiencia, ¿no? Porque la idea de Isaac es que cada persona de cada país tiene una experiencia diferente Una idea diferente del mundo, ¿no? Un perspectivo diferente Y eso es que yo quería enseñar a los niños Que, sí, Perú, bonito, hermoso Pero también hay un otro mundo Y que es bien a pensar diferente Es bien a vivir diferente Y nuestras diferencias son Porque somos, eh, muy bien, ¿no? ¿Solamente has viajado a Arequipa o también has estado acá en Lima? ¿You only been in Arequipa? No, cuando llego, pero también has hecho actividades en Lima ¿O solamente tus actividades? Claro Solo visité Lima para dos días Después de mi vuelo de los Estados Unidos a Perú Yo quería visitar Lima Entonces yo visité para dos días Y después yo tuve un vuelo de Lima a Arequipa A donde mi familia era esperando Muy, muy hermoso Muy bien ¿Y has visitado otros países? ¿You been in other countries? Actualmente, este, es mi primer vez afuera de los Estados Unidos, ¿no? Tu primera vez afuera de los Estados Unidos Hay una experiencia muy simpática De un compatriota tuyo De Washington, de Seattle De Matt Gornin Que para, que va bailando Dancing around all the world Y que publica en su página web WhereTheHellIsMatt.com WhereTheHellIsMatt.com Eh, donde él, bueno Va viajando por todo el mundo Bailando Simplemente hace escenas de baile En diferentes Eh, lugares Eh, sobre tierra Bajo tierra También En el mar En fin Eh, ¿tú has sabido algo de eso? ¿Y en los Estados Unidos? Eh, no creo No, no Pero deberías No, deberías ver Entra en una página de WhatTheHellIsMatt.com Es una página Muy simpática También de cómo puede conocerse El mundo, ¿no? Porque el mundo es más grande De lo que uno cree Uno visita simplemente un lugar Y eso lo supe ya a partir De este año dos mil trece Deja eso en la rosa Este, a partir de ese año dos mil trece Donde pues He conocido ya cuántos? Cinco países Cinco países Sí, y Tania quiere irse conmigo A Corea Dice también Bueno, pues ya ¿Qué se va a hacer? Bueno ¿Y qué tal compañeros? ¿Bien? ¿Así? Perry, este, una última pregunta No, es que yo todo No, es que yo todo Este, ¿qué fue lo que te ha motivado Este, entrar a Isaac, ¿no? A Isaac ¿Motivó entrar a Isaac? Ah, claro Yo soy un miembro de Isaac Esa es mi parte de ahorita de Isaac No necesitas echar un miembro A ir a intercambio con Isaac, ¿no? Tú puedes entrar en el grupo Después, si te gustan, no sé Las ideas de Isaac Pero hay entrevistas con Isaac Con los miembros locales, ¿no? A ir, perdón A mirar si tú estás una persona buena Para el proyecto, ¿no? Para ir a intercambio Para enseñar una cultura nueva Usualmente un idioma nuevo también Entonces, no soy un miembro de perro Yo quería ir con Isaac Porque cuando era un niño Siempre tenía una curiosidad, ¿no? A visitar otros lugares Por ejemplo, en los Estados Unidos Generalmente es una región A donde hay un mix de personas, ¿no? Se llama el sueño americano Y hay muchas personas Muchos de mis compañeros En mi colegio secundario Eran extranjeros Y yo quería saber otros lugares, ¿no? Porque para mí Hay un, como yo dije Hay un mundo Afuera de su país, ¿no? Para mí Hay un mundo afuera de los Estados Unidos Yo quería saber Más idiomas Quería conocer Más personas extranjeras Entonces, ahora Tengo una cama En muchos países He sido visito A dormir, ¿no? Por ejemplo Otros compañeros De Colombia Alemán De Brasil Bordaria Entonces, ¿por qué De proyecto? Yo soy mucho Yo conozco Muchos más lugares Muchos más personas Muy bien Estamos viendo Acá acá en el Perú Isaac Tiene sus sedes En la Pontificia Universidad Católica Del Perú Lima Aunque ahora no sabemos Si es tan potificia Bueno, en la PUC En la Unión Universitaria Deziocho a uno A la altura de la puerta dos En la Universidad de Lima En el hall del semisótono Del pabellón R Esto en Bueno, la dirección De Javier Prado Este En surco La dirección que ya se conoce En la Universidad de Lima En la Universidad del Pacífico En el centro del estudiante En el tercer piso En la Universidad de Piura En la Universidad Nacional Mayor De San Marcos En la oficina cuatrocientos ocho De la Facultad de Ingeniería Industrial En Arequipa En la Universidad Católica de Santa María En la Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales De la Universidad de Piura Y también en el Cusco Tiene una oficina propia Aparentemente Muy bien Perry Cuéntame ¿Cómo ves la gestión De Barack Obama Actualmente Respecto a los migrantes? Que es uno de los temas Cruciales Que se están viendo Actualmente En los Estados Unidos Ya Buena pregunta No sé Dos semanas pasadas Hay una cambia De derechos De inmigrantes Pero primero Quiero decir Mi opinión Para mí Estados Unidos Es un país De inmigrantes En nuestra historia Hay siempre Inmigrantes Que trabajaron Para las empresas A construir Nuestro país Entonces Nuestro Gobierno Porque el gobierno Es de empresas De las En los nacionalidades ¿No? Entonces Para mí Creo que Una policía Más Mejor Para inmigrantes ¿No? Política Política Por ejemplo Para mí Criminales Personas malas Inmigrantes Ellos no deben Estar En los Estados Unidos ¿No? Ellos no deben Tener una ruta A nacionalidad Pero La realidad Es que hay Muchos trabajadores De otros países Mexicanos Puerto Ricanos Cubanos Que viven En los Estados Unidos Y ellos trabajan Para nuestras Empresas Nuestras Y ellos ayudan Nuestra economía Entonces Nuestro gobierno También Para este tipo De personas Creo que Una ruta Como No sé Un bachillerato Como por ejemplo Cuando Después de tu Colegio secundario En los Estados Unidos Tú tienes Nacionalidad O si tú Trabajas Para una empresa Para no sé Cinco años Y no tienes Un No estás Un criminal No tienes Drogue con la policía Entre ese Tiempo Tú puedes Tener una ruta A nacionalidad Para mí Como yo dije Inigrantes Son muy Importantes Para nuestra Economía Es un país Adonde muchas Personas Quieren ir A viajar Y vivir A buscar Para una Vida Mejor Entonces Para mí Creo que Una policía Más fácil Para personas Muy buenas Personas que ayudan Ellos son miembros De las iglesias En nuestro país Ellos trabajan En muchas empresas Importantes Creo que Una policía Más fácil Para este tipo De personas Es mejor En mi opinión Bernie Muchas gracias Por haber conversado Con nosotros Aquí en Extremos Y Será hasta una Próxima oportunidad Para tenerte en el programa ¿Vas a estar en Lima Después o ya Se van de ahí A tu país? ¿Vas a estar en Lima? Sí Actualmente Antes de mi vuelo A Estados Unidos Yo tengo más o menos Diezorra La día Del veintisiete De julio Antes de mi Después de mi vuelo De Arequipa Pero antes de mi vuelo A Estados Unidos Perfecto Muchas gracias Perry Y a ver Nos comunicas Con Fonchi Ay sí Gracias Listo Santo Gracias por la entrevista Con Perry Perry es una persona Que se ha ganado Nuestros corazones Acá En Arequipa Lo vamos a extrañar Mucho cuando se vaya Justo mañana Cumple años Perry Está cumpliendo Perry ¿Cuántos años cumple? Diecinueve años Cumple Perry Así que Ahorita vamos a sacar Una botella de whisky Y vamos a celebrar Muy bien Y quien ha cumplido Dieciocho años Es Toro Por fin ¿Qué te parece? Dale un abrazo A mi parte Yo me acuerdo Con mucho cariño De él Y felicítalo A la distancia Un abrazo Y que la pase lindo Te felicito Santo Yo sé que tú lo quieres Como un hijo Y es un gran chico Así que Un saludo También para él Muchas gracias Y hasta la próxima semana Y escuchándote Por supuesto También Estar enamorado En nuestra programación Y te escriben A ADK Arroba Yahoo Punto ES ADK Guión bajo 811 Gracias a 11 Arroba Yahoo Punto Un beso especial Ana Rosa Y nada Estamos conversando En el próximo episodio Bien Gracias Fonchi Adiós Muy bien Se va Fonchi